Buenas, bienvenidos a Pesca y Caza Dale, dale, dale Dale, recoge Dale, recoge Dale, tío, tengo tres mil pescados que cogiste Uy, estás hecho una ventia Esto es para llevar Sí, es muy chiquito Vamos, vamos Eh, Gary se pegó Wow Yo creo que eso está bien, ¿no? No, suéltalo Eh, no sé Eh, muy bueno, ¿verdad? Pero no me suelo A ver, una cuba, suéltalo Para que el gris Dime, Ariel Dale, vamos Sube eso, sube ese que se quicó a ese Dale, chicos Eso sí está bueno No, no se te vaya aire ese No, el que eso se lo pegó A ver A ver Este está en medio ya está No, ese está buenísimo el cuberón ese A ver, enséñamelo ahí Bueno, ponlo de lado Buen cuberón Vamos para otro Oye, el titi está que es uno atrás del otro Este no tiene el servicio No, no, no Este no tiene el servicio Yo traigo el servicio Y yo gané Oye, mira Ahí, qué nuevo Bien 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 Dale, dale, dale Pero dale, muchacho, repine Dale Esto está grande Esto está grande Pero sacala Oh, está grande Sí, 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 esto está grande Oh, oh Ahora sí sacaste bueno Mira acá Oye, eso está bueno ¿Ya tú la viste, titi? Sí Oye, esto está grande ¿Qué te pague? Sí Este sí está bueno Este sí está bueno Este sí se va a comer 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 ¿Verdad? Lo que la caca hace es harder Si, si está bien o no ¿Verdad? Sí Pero bueno Está bueno, no me Están picando con sardina Están picando con sardina ahora Está, papi Ahora es cinco, ¿verdad? ¿Verdad? Esta como tiene la cola Esa es la cola como la tiene Por mí me queda todo el día aquí Pero aquel que está ahí Está desesperado por ir para la islita ¿Quién quiere ir para la islita? Yo Ah Y dice que va a manejar No sé si ustedes vieron el video La última vez que manejó Por poco nos mata Yo voy a decirles algo Yo voy a hacerle driver Para ir a la islita ¿Tú vas a manejarte aquí a ahí? Sí Ah, bueno, ok Ahí, maybe tengamos chance Maybe se lo vivimos Maybe estamos vivos Vamos para allá Sí Esa Ah a A Esa Sí 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 Ok, ok Barang, parang Barang Narabas vamos y para allá ok ok vamos mira mira oh my god mira vamos a jugar andereza que si no se va para allá andereza 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 no esta muy alta la marea asi que vamos a mojarse las palas y y está fría está fría y este salado se tira dale 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 ya está rico el agua tienes que tratarlo gracias está riquísimo bueno aquel lugar de ahí ustedes lo conocen ahí fue donde hice un video hace poco miren miren que bonito es esto está al lado de la marina para aquellos que querían saber mira esta casita si miren que bien está esto aquí ellos siempre compitiendo miren este cartel aquí que fue que fue miren esto que rico esta aqui dime yo tambien y estamos otra vez en los 10 que hayamos retiando uno esta coge ahora el otro no se de donde saco una cojera tambien esto es lo ultimo esto es coquito a ver increible asi chiquitico tiene una cantidad de agua a ver si le cogemos uno vamos titi coge uno si lo puedes tumbar asi dale titi subete nada mas de coco como? subiendote me viso al lado para abajo ven tu que ves a mano dame tata ya le abri un hueco no se falta un palo no se que quede a mi dale aguantalo y viralo viralo para el lado coge otro no es otro es mas grande ese jalalo duro cogele y alalo jalalo cogemoslo no 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 ese es otro ese es el otro donde estan? aqui ven para allá ven para allá a que prueba a que prueba a hueco pruébalo no te gusta? riquisimo eso es rica tiri ya vamos a coger mas coco para ti vamos mira la punta busca la punta busca la punta yo tengo un palo nuevo tu quieres? porque te duele mucho te duele mucho te duele tata te amo? esta rica buscalo si te duele te gusta? voy a buscarlo vamos titi ok coge el dedo tuyo ok te gusta? muchas gracias hoy bajando el bote en la rampa la marina se me rompe el trailer y ya tengo a Dios esperándome así que no vamos a poder cocinar los peces aquí lo vamos a tener que hacer en la casa así que vamos para allá pudimos llegar a casa que es lo que importa miren para acá tuve que inventar aquí poncinta inventa pero nada nos detuvo aquí estamos la idea era otra vez y estar ahí en la islita con los niños pescar pues bañarnos si podíamos cocinar los peces allí hasta que anocheciera y venir para la casa pero no pudo ser así es la vida aquí está lo que cogimos unas cuberitas es lo que nos íbamos a comer pero no pudo ser para como de mal miren esto se me rompió mi cuchillo de filetear favorito es que yo lo cogía para todo hasta para abrir coco lo cogí hoy pero nada al final se pasa bien y todo esto que nos pasa durante la pesca y la casa son historias para contar historias que ellos tienen pues para contar y para recordarnos porque se trata de eso señores no de coger el pez más grande ni de hacer la mejor casa del mundo se trata de crear memoria con nuestros hijos de pasar un buen día y tener una historia que contar nada más que eso así que nada los quiero y los veo en otro video y 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